Hola, soy Amor Sassi y hoy les voy a enseñar cómo hacer un flip. Para hacer un flip, desvenciar con el pie de atrás, el borde de la tabla y de adelante casi los tornillos apuntando hacia el visor regular hacia la izquierda. Para hacerlo hay que picar bien fuerte y cuando rebate la tabla, transporte hacia arriba y ahí, saltar y esperar que desvile la tabla, cuando lo ves, lo pisas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!